Hola a toda mi gente, aquí Lucero para decirles que estoy muy feliz porque ya falta muy poquito. Curiosidades y más presenta Lucero se luce en lencería y así reaccionan sus fans. La famosa cantante y actriz Lucero, ex esposa de Manuel Mijares, es muy dada a compartir recuerdos con sus millones de fans en su Instagram. Y en los jueves de TVT le gusta recordar con algunas imágenes sus años de juventud o inicios de su carrera. Sin duda alguna, Lucero es una de las famosas más queridas de la industria del espectáculo en México. La actriz ha deslumbrado desde su debut con su belleza y actualmente a sus 52 años se mantiene luciendo espectacular. Así lo demuestra en redes sociales donde suele publicar sus mejores fotografías, llenándose de halagos, pues sigue acumulando una enorme cantidad de fans y seguidores que le aprecian y la apoyan en cada uno de sus proyectos. Y es que recientemente la famosa cantante y actriz ha estado publicando con mucha frecuencia en sus redes sociales, dejando ver su innegable belleza. Ahora se encuentra participando en un programa llamado El Retador, donde es jueza al lado de su expareja Manuel Mijares, junto a la actriz Itati Cantoral. Y nos ha sorprendido con varios looks espectaculares que dejan resaltar lo bien que luce sin importar el paso del tiempo. Pero es una de sus publicaciones antiguas la que ha llamado más la atención. La famosa dejó ver un recuerdo de una sesión de fotos que realizó hace algunos años cuando tenía el cabello de un tono castaño oscuro, luciendo impresionantes atuendos en los que parece ser un edificio decorado de forma muy elegante, destacando la primera imagen en la que lleva un conjunto de lencería en color negro. En dicha publicación se puede leer, me encontré estas fotos para el tradicional lucero TBT de cuando traía el pelo oscuro, sin ser bárbara greco. ¿A ustedes qué les gusta más, cuando estoy más rubia o así morena? Preguntó la cantante. A lo cual sus fieles fans no tardaron en responder y se puede leer en la publicación los siguientes comentarios. Como ya es costumbre, no faltó la reacción de su hija Lucerito Mijares, quien le dio me gusta a la publicación. Aunque la famosa siempre ha tenido una figura destacada, pocas veces lleva prendas tan reveladoras, pues es muy discreta y suele cambiar su estilo con frecuencia, luciendo atuendos más maduros en los últimos años. Por ello, estas imágenes sorprendieron a sus fans, quienes no han dudado en llenarla de halagos por su belleza física. ¿Y a ti cómo te gusta más lucero con el cabello rubio o el cabello negro? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.